Buenos días familias, bienvenido a esta vuestra cocina y hoy os traigo una ensalada de marisco que esto entra solo, gusta a casi todo el mundo si no a todo el mundo y mirad cuatro ingredientes no necesita más, lechuga, mayonesa, gamba pelada, bocas de mar, patas de cangrejo, surimi como lo quedamos en llamar, bien entonces vamos a hacer lo siguiente, la lechuga la tengo aquí lavándose y ahora la vamos a partir, esto lo retiramos porque de momento no nos hace falta y aquí pues tengo la gamba ya sabéis que las cantidades las dejo en la cajita de estricción, las gambas las vamos a echar aquí en un cazo que tengo con agua que se está empezando a calentar, no sé si lo veis bien y mientras tanto a partir la lechuga y a quitarle el plástico a las bocas de maestras podéis ver, he deshecho la lechuga para quitarle si tiene algún trozo malo o algo y así podáis partirla mejor y que se nos vaya escurriendo aquí tranquilamente bueno, vamos a ir partiéndola y mientras nuestras gambas siguen ahí cociéndose mira, ahora que tenemos toda la lechuga partida en cuadritos, no muy grandes, pues vamos a hacer lo siguiente vale, mientras preparamos el resto de ingredientes, nosotros vamos a seguir escurriéndola es muy importante que la escurramos muy bien ponemos aquí y recogemos todo esto y la dejamos ahí que vaya escurriéndose y mientras voy a ir partiendo las bocas de maestras como veis parten en un momento han empezado a hervir pues ya las vamos a retirar las vamos a pasar por agua fría esto que tengo aquí es el agostino crudo pero esto es opcional si queréis o tenéis lo podéis hacer lo podéis echar y si no lo tenéis vamos, que no es motivo para no hacer la receta no se le echa y punto yo esto es a modo de decoración se lo voy a poner bueno, sigo con mis con mis bocas de maestras partiendo mientras empiezo a hervir esa agua otra vez voy echando nuestro langostino aquí al mismo cazo en el que hemos cocido la camba vamos a dejar ahí que se cueza un poco y mirad lo que vamos a hacer mientras veniros para acá que quiero que lo veáis porque es muy importante mirad, con la lechuga vamos a hacer lo siguiente vamos a ir echando a puñaditos aquí en unos papeles absorbentes que he puesto y os lo digo en serio es muy importante que sequeis bien la lechuga porque si no luego a la hora de echarle la mayonesa o mayonesa como queramos llamarla pues es como si se aguasquease y no queda tan firme y tan tan presentable como si secamos las cosas muy bien secas entonces como no tenemos prisa y vamos echando aquí a ver si lo veis lo vamos echando aquí nuestro recipiente pues como con esta vamos a hacer con toda la lechuga una vez que hemos secado la lechuga le vamos a dar un golpe aquí de papel también poco porque esto tiene muy poco hay gente que tiene una centrifugadora de estas para escurrir la verdura yo no la he probado nunca no sé cómo funciona eso no lo sé lo que sí sé es que tiene que estar bien seca entonces yo aquí con cuatro papeles de estos me he apañado muy bien vamos a reservar esto aquí y mirad a esto le vamos a añadir la sal al gusto no mucha porque si no os sale salado los langostinos los apagamos y los vamos a pasar también por agua fría y bueno familias vamos a ir avanzando con esto la mayonesa la podíamos hacer casera pero al precio que ha tomado el aceite de girasol y ahora en verano con el tema de la salmonella y demás la podíamos hacer con leche también en nuestra mayonesa pero no nos vamos a complicar entonces pues le echamos de bote y andando vamos a ir meneando a ver si va necesitando más bien ahora le vamos a añadir nuestras gambas el tema de menear la lechuga primero pues para que no se nos rompan ni las gambas ni las bocas de más ni nada de eso le vamos a echar nuestras bocas de más aquí me quedo limpiando nuestra langostina miren la trípica está con un palillo con un cuchillo pues también nos sale y vamos con ella al lío aquí veréis que pedazo de ensalada fresca buena divina hecha en un momento esto no tiene desperdicio vamos con nuestra decoración y ahora con las dos varitas que hemos dejado pues las vamos a rayar bueno familia esto va tomando carácter mira con el surimi que hemos rayado pues le vamos a añadir así por encima un poquito le da color aparte que está buenísimo bueno que me decís que me contáis que os parece bueno familia si os ha gustado el vídeo por favor regaladme un like y si podéis lo compartir y un besazo y hasta el próximo día chao 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 Gracias por ver el video